Hola y tal Junior, una victoria muy sufrida aquí en la arena de Cabo Ducan. Sí, mira, aquí la verdad, le sufrí, pero como le digo al señor, sí, su trayectoria y todo, pero venía confiado. Nunca se imaginó que me fuera a preparar al 100%. Y aquí están los resultados. Tú te das cuenta y toda esta gente bonita de Neza, que me estuvo apoyando. Jamás te dejó de apoyar esta gente, ¿no? Un personaje del oriental que es muy querido aquí en esta arena. Sí, claro, muy querido, muy pesado. La verdad, traigo algo muy fuerte atrás de mi espalda, pero mira, aquí se ven. Poco a poco voy logrando lo que la gente quiere ver de mí. ¿Estás echando encima una dinastía? Sí, claro, como te vuelvo a repetir, algo muy fuerte, pero poco a poco voy sacando las cosas adelante. Y me he preparado y esta es para mi familia, la dinastía Moreno. Felicidades, mi hermano. Muchas gracias, cuídense.